La imitación de Cristo de Tomás de Kempis Libro III Capítulo V Efectos maravillosos del amor divino El que ama, vuela, corre y se alegra porque se haya libre y sin ataduras. Da todo por el todo y todas las cosas las posee en el todo. Porque por encima de cualquier acontecimiento descansa en el único bien, el bien supremo, del cual manan y proceden todos los bienes. No mira a los dones, sino que por encima de ellos se dirige al dador de los mismos. El amor muchas veces no conoce medidas y llega a un fervor que sobrepasa todo límite. El amor no experimenta cansancio ni siente hastio. Desea hacer más de lo que puede. No se queja de que le manden lo imposible porque cree que todo lo puede y le conviene. El que ama puede realizar cualquier empresa. Y en efecto, ejecuta muchas cosas y las lleva a conclusión. Mientras aquel que no ama, desfallece y sucumbe.